El pastor es el responsable de la iglesia El pastor, según la Biblia, es el ángel de la iglesia Una vez, una persona me dijo Hermano Puerta, yo creo que usted es un siervo de Dios Y yo quiero que usted me haga una oración Porque yo quiero ver un ángel Yo no he visto ningún ángel, hermano Puerta Y yo quiero ver un ángel Y yo sé que usted es un siervo de Dios Que Dios lo oye Le dije, cierra los ojos Pulse la mano sobre la cabeza Y le dije, Señor, ábrele los ojos Para que vea un ángel Ajá, abre los ojos ¿Qué estás viendo? No, yo lo estoy viendo a usted Bueno, yo soy el ángel de la iglesia Yo soy el ángel Cada pastor es el ángel en su iglesia Hermano Puerta, ¿y de dónde saca usted eso? Apocalipsis capítulo 2 Y capítulo 3 Allí enfatiza, escribe al ángel de la iglesia El ángel es el pastor Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo ¿De qué lo puede hacer? Ninguna religión